¿Qué es Jesús Rodríguez? Es importante al INSERSO, importante al CRE y que ha sabido llevar poco a poco lo que es una confederación de asociaciones desde diferentes juntas directivas y sobre todo con el apoyo incondicional de la Junta Directiva de CEAFA actualmente. Es licenciado en filosofía y ciencias de la educación, lo cual es importante porque es muy importante para la investigación sociosanitaria el tener una buena metodología. Y justamente del campo de ciencias de la educación, del que yo también procedo como psicóloga, es desde donde se organizan a veces todas estas investigaciones sociosanitarias que hasta ahora no se le ha dado la importancia que realmente tienen. Responsable desde las organizaciones sin ánimo de lucro de diferentes funciones actualmente y desde el año 2005, director ejecutivo de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias CEAFA, entidad que agrupa ahora mismo a más de 300 asociaciones cuya razón de ser fundamentalmente es mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad de Alzheimer. Trabajando y colaborando directamente con la Junta de Gobierno, sobre todo apoyando aquellos gobiernos centrales que entre sus políticas han tenido sobre todo el poder lanzar alianzas internacionales, redes de expertos y con la mirada puesta en el futuro de lanzar un gran programa donde estemos todos y cada uno jugando nuestro papel importante y realmente puedan hacerse políticas de Estado y puedan lanzarse programas nacionales dedicados a todos los campos que actúan en un plan nacional de Alzheimer. ...algún tipo de demencia. Desde el año, desde octubre del 2014, un gran programa de Alzheimer en Europa. Es importante, ¿por qué es importante? Es importante porque de alguna manera estamos representados. Es importante que España esté en las voces internacionales, esté en las voces europeas y, junto a ello, el CRE de Salamanca, el Centro de Referencia Estatal y el INSERSO, tienen que agradecerle el que, a pesar de ser un gran trabajo, haya considerado que es un centro importante para ser evaluador independiente en todos estos proyectos, informes y estudios que presenta Alzheimer Europa. Con lo cual, para nosotros, es un honor, una gran responsabilidad y, sobre todo, el poder hacerlo bien y dar unas respuestas significativas y, realmente, con evidencia científica de que esos informes y esos estudios que está lanzando ahora mismo Alzheimer Europa sean el futuro de lo que puede ser el mundo de las demencias en el campo sociosanitario. Las necesidades de futuro están ahí para una atención integral, la que nos merecemos, para las personas que conviven con la enfermedad y con otras demencias. Las personas que conviven con esta enfermedad no son personas aisladas, son personas que están dentro de un colectivo, son personas que deben continuar con su vida, son personas a las cuales tenemos que valorarle su autoestima, su motivación, sus ganas de luchar y, sobre todo, mejorar su calidad de vida. Su intervención no queremos que se cente, y yo creo que él ha cogido bien ahí nuestras palabras, en las necesidades que ya hemos detectado tantas veces y que existen en España en relación con esta enfermedad. Queremos que nos dé respuestas, queremos que nos haga propuestas, queremos que nos den soluciones, desde CEAFA. Entonces, consideramos necesario acometer a corto plazo para poder afrontar una perspectiva integral donde estemos todos, donde el abordaje que se represente en la sociedad se ha hecho por todos, por los profesionales, por los pacientes, personas afectadas, por los familiares. Y, sobre todo, necesitamos sus recomendaciones. Recomendaciones que haga a todas las asociaciones, recomendaciones que se hagan a la sociedad, recomendaciones que se hagan a instituciones, también como la nuestra, y que, apoyados por fundaciones importantes, por única fundación, como es la Fundación Reina Sofía, que apoyará siempre al mundo asociativo, y como es el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del INSERSO, y, en este caso, a través del CRE, tengan, sean el paso previo para inspirar, para apoyar a las administraciones públicas y al Ministerio, en este caso concreto, para la consecución de una política de Estado de Alzheimer. Hace años que llevamos trabajando en una alianza de Alzheimer, la llamamos así, porque nos parecía que en otros sitios, el llamar políticas de Estado, el llamar planes nacionales de Alzheimer, ya era algo como que venía como muy establecido. Sin embargo, nos hemos integrado en algo que es importante dentro del Centro de Referencia Estatal, que no sé si él lo va a hablar, pero me permites unas palabras para que yo lo hable, y es que el director general del INSERSO ha creado el Grupo Estatal de Demencias, donde están representadas todas las instituciones, que representan a todos los expertos y a todos los colegios profesionales que tienen algo que decir en el mundo de las demencias. Esperamos realmente que este Grupo Estatal de Demencias, que se ha reunido hace muy poquito bajo la dirección del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, realmente en el futuro sea una realidad, y desde que este Grupo Estatal de Demencias podamos lanzar propuestas, hacer recomendaciones, y realmente de aquí salga un Plan Nacional de Alzheimer que sea el que nos dé apoyo, sustento y el que valore el trabajo que se está haciendo desde cada uno de vuestros campos. Es muy importante, algo que os voy a decir, no sirve con que haya un centro de referencia estatal, con que tengamos el gran apoyo de la Fundación Reina Sofía, con que esté la Fundación General de la Universidad de Salamanca apoyando desde este simposio, ni que tampoco esté la Confederación de Familiares de Alzheimer. Hay una gran red de centros de día, de residencias en España, que no cuentan con unidades de demencia. Es importante que os hagáis eco, por favor, para todos los familiares y personas afectadas, de que esto es una realidad, es una realidad de presente y es una realidad sobre todo de futuro. Es una realidad que os tenéis que hacer eco y que no podéis pasar por alto el que entre vuestras personas atendidas tenéis un gran número y cada vez mayor de personas con demencias. debéis de saberlo atender y, sobre todo, que el primer recurso que haya siempre sea la asociación, la asociación que está en cada ciudad, en cada provincia y, a veces, en cada localidad, que es quien debe tomar el pulso por organizar, por dirigir, por planificar y, sobre todo, por orientar a la familia en el primer momento. Desde el Centro de Referencia Estatal, nuestro gran apoyo a ese mundo asociativo, que es quien, en primer lugar, tiene la palabra y quien tiene que saber dirigir a los familiares y dirigir a las personas afectadas. Desde ahí tiene que partir el Plan Nacional de Alzheimer. No solamente desde el campo de la investigación, sino también desde el campo de la intervención, de la información, del asesoramiento. Vosotros tenéis la gran responsabilidad de decir a los demás qué es lo que deben hacer. ¿De acuerdo? Así es que siempre nuestra mirada dirigida hacia nuestro mundo asociativo, hacia la asociación que tiene la gran responsabilidad de esa imagen, de esas campañas de sensibilización, de ese cuidado hacia nuestras personas mayores, de esa atención especializada, que son los que deben de seguir formando, y, sobre todo, que en el Centro de Referencia Estatal vean plasmados sus trabajos, vean plasmadas sus buenas prácticas y vean que realmente es un logro lo que están consiguiendo día a día. ¿Cómo se hace? Se hace camino al andar. Se hace camino reflejando las buenas prácticas, no dejando las puertas para adentro. Es muy importante que ese reflejo de lo que se hace cada día lo conozca la sociedad, lo conozcan las familias, lo conozcan las otras personas, otros profesionales que están atendiendo a estas personas colectivas o a estos usuarios. Pero, sobre todo, que vosotros seáis los responsables de poder dar este mensaje a la sociedad, ya que sois los verdaderos formadores de las personas que tenéis a vuestro cargo. Muchísimas gracias. Y ahora, Jesús, te he quitado un poquitín de tiempo solamente, creo que vamos en hora, pero eres nuestro protagonista de ahora mismo, Jesús Rodrigo. Muchísimas gracias también a su presidente, Coldo, a toda la Junta Directiva de CEAFA, porque sé que es un trabajo conjunto, sé que le hemos elegido a él de portavoz, pero que realmente está representando todo lo que habéis trabajado durante este tiempo. Luego, todas las caras conocidas de CEAFA que tengo por ahí, las asociaciones, la Asociación de Salamanca, la Asociación de León, que la he visto por ahí detrás, si alguna no la he visto, y la bienvenida también, creo que a la Fundación Cien, que se me ha puesto demasiado, aunque antes he hablado de ella y tienen su sitio también para adelante, si quieren pasar, pero gracias por el apoyo y sobre todo, porque la investigación no se hace sola, se hace siempre en conjunto. Y esto es un apoyo para todos los que estamos en el campo psicosocial, aquí, para la universidad, en fila delantera, responsabilidad de seguir investigando en el campo sociosanitario que es de los que nos dedicamos a este campo. Muchísimas gracias. Jesús, tienes la palabra. Buenos días. Fundación General de la Universidad de Salamanca, Fundación Rina Sofía, contigo hablo luego, CEAFA, Junta de Gobierno y asociaciones que están aquí presentes, amigos todos, creo que Maribel da la sensación que ha presentado una persona importante, algo, no sé, creo que me quieres más de lo que me merezco Maribel, te lo agradezco mucho, pero yo si estoy aquí es asumiendo el reto y sobre todo el honor y el privilegio de poder compartir con todo el auditorio lo que son, no solamente las reflexiones, sino fundamentalmente el conocimiento, el saber hacer y la prueba de futuro ante una orden que es la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, que ha hecho una cosa muy curiosa, lleva un año trabajando, lleva un año poniendo en común esa experiencia, ese saber hacer y sobre todo haciendo gala de una magnífica capacidad de diálogo y de construcción, de lo cual ha salido el grueso de la intervención que yo ahora mismo tengo ese honor pero también ese reto de poder compartir y de poder trasladar. Ya me pasó lo mismo hace un par de semanas precisamente en la reunión del Grupo Estatal de Demencias que tuvo lugar en el Centro de Referencia de Salamanca y son aportaciones de un movimiento, de un tejido social organizado con experiencia que conoce de primera mano la realidad en la que nos enfrentamos y que tiene capacidad y voz y motivos suficientes como para poder colaborar con el Ministerio y poder colaborar con los diferentes agentes sociales tanto público como privados para poner granito de arena para poner apoyar ayudar y crear sinergias como nos gusta decir últimamente y sobre todo a nuestro presidente poner sinergias y contribuir en la medida de nuestras posibilidades efectivamente la intervención que nosotros tenemos como comentaba Maribel son necesidades de futuro pero no desde el punto de vista de volver a recordar las necesidades que todos conocemos todos tenemos y sabemos cuáles son esas necesidades tener una persona con Alzheimer en casa o en el entorno familiar es un drama es un problema no tenemos ayudas la ley de la dependencia fíjate el diagnóstico el tratamiento bien eso lo sabemos todos pero la idea básicamente es abordar este tema un poco desde otra perspectiva pensando en lo que tiene que venir y no en la situación compleja que nos empuja a buscar fórmulas para avanzar hacia ese futuro y a mi en primer lugar me gustaría antes de entrar en harina me gustaría contextualizar nuestra y cuando digo nuestra es la intervención de CEAFA con el entorno de la mesa de esta primera mesa que era la mirada actual de la enfermedad de Alzheimer en España con un par de reflexiones que me gustaría compartir con el auditorio la primera quien si se habla la mirada actual quien está mirando en este momento hacia el Alzheimer evidentemente quien está conviviendo con la enfermedad es decir el paciente y el familiar quien intenta diagnosticarla y tratarla es decir el colectivo de profesionales médicos sanitarios el que busca acabar con ella los profesionales de la investigación clínica básica y demás quien tiene la responsabilidad del sistema social y sanitario es decir las instituciones la administración en definitiva debe mirar hacia el Alzheimer una diversidad de miradas e intereses que tienen que confluir deben confluir no sirve en este momento que cada uno vaya mirando para uno al Bacete y otro a Soria y perdón por las por las expresiones tienen que confluir todas esas visiones todas esas miradas y apostar hacia un mismo objetivo de todas maneras en este momento que es lo que estamos viendo lo que estamos viendo es una importante y creciente incidencia de la enfermedad no vamos a hablar de cifras no vamos a hablar de números porque eso es otro tema que hablaremos más adelante pero alguien dijo en alguna ocasión que en este momento estamos pagando el precio de tener una mayor esperanza de vida cosa que está muy bien vivir prolongar los periodos de calidad de vida pero perdón de vida pero con calidad y evidentemente siempre se está diciendo y eso es algo irrefutable irrebatible la duplicación de los casos del Alzheimer en el medio plazo cuanto más mayor sea la incidencia mayor será el impacto económico y social del Alzheimer creo me da la sensación corrijanme por favor creo que todavía no he utilizado la palabra enfermedad de Alzheimer sino simplemente Alzheimer es decir impacto económico y social tanto para la familia como para el conjunto de la sociedad como incluso para el propio sistema sociosanitario y de eso ya hace dos o tres años que la organización mundial de la salud lo alertó en el informe conjunto que hizo creo recordar en 2012 con CONADI con la Asociación Internacional de Alzheimer alertando de que en breve no va a haber ningún sistema público capaz de hacer frente a este reto pero también estamos viendo una insuficiencia de dotaciones y recursos sociosanitarios es decir no hay todavía capacidad suficiente ni en cantidad ni en calidad para atender cómo se merecen las personas que están conviviendo con la enfermedad y luego también hay una ausencia generalizada de programas específicos de intervención eso es lo que básicamente estamos viendo y todo esto nos da que pensar a qué nos enfrentamos pues yo creo que no hace falta lo están leyendo ustedes a uno de los mayores retos sociosanitarios a los cuales nos podamos hacer frente lo cual exige exige la necesidad de actuar ya y esto era durante durante bastante tiempo el lema de Adi vamos a a mí me gustaría compartirlo es decir es prioritario actuar ya pero ¿quién tiene que actuar? si el Alzheimer ha pasado de ser hace 30 años un problema familiar a convertirse en un problema en un problema social el problema es de todos con lo cual todos a una desde nuestra perspectiva y desde nuestro ámbito somos los que tenemos que asumir la responsabilidad de actuar poniendo encima de la mesa nuestro conocimiento nuestro saber hacer nuestras aportaciones desde un punto de vista constructivo y confluyendo confluyendo con los conocimientos experiencia y saber hacer de otros colectivos que también tienen mucho que decir y en este caso ya voy a entrar en materia enseguida es decir desde CEAFA se ha asumido este reto se ha asumido y se ha querido tener la responsabilidad de ser un agente activo Maribel ha comentado previamente que llevamos años efectivamente creo recordar desde el 2010 reivindicando una política de estado de Alzheimer es el momento de que CEAFA en este caso asumiendo este reto y asumiendo este compromiso ponga encima de la mesa lo que considera prioritario y lo que considera básico asumiendo esa responsabilidad y esto me lo voy a pasar porque es la estrategia de trabajo seguida durante un año por muchísimas personas junta de gobierno federaciones autonómicas que son 19 en este momento y recogiendo la voz de las 303 asociaciones ha provocado la elaboración de este informe conclusiones y propuestas para avanzar en la definición de la política de estado de Alzheimer este informe fue presentado fue la aportación que CEAFA hizo hace un par de semanas al grupo estatal de demencias y es el informe que nosotros CEAFA consideramos nuestra no si ese hoja de ruta pero si los elementos clave los elementos críticos para poder empezar a trabajar y poder empezar a aportar granitos de arena que se conviertan en la montaña que nos lleve a esa política de estado el punto de partida y entramos ya en materia el punto de partida como propuesta básica abarca cuatro aspectos críticos que son condición y del estado en el que vivimos si no conseguimos esto poco podremos avanzar es crítico conseguir los necesarios consensos en los consejos interterritoriales es necesario que por todo lo que vamos a hablar después cualquier acción desde el plano nacional desde el plano estatal pueda tener el mismo encaje en cualquiera de las comunidades autónomas que hay en este país si no conseguimos este consenso y si no conseguimos evidentemente con las necesarias adaptaciones etcétera a cada territorio difícilmente podremos seguir avanzando en un plan nacional o en una política de estado es decir superemos los políticos las comunidades autónomas deben superar barreras y deben apostar y hacer frente al problema que afecta a todos independientemente de donde vivamos la estrategia de coordinación sociosanitaria hace un par de semanas nos dieron una buena noticia yo creo es decir se está trabajando se está trabajando desde la administración en esta estrategia de coordinación sociosanitaria y consta también que se está trabajando y desde hace bastante tiempo y mucho y de una manera positiva en las propias comunidades autónomas para conseguir el consenso que hablábamos antes con lo cual esperemos que esto esta información se convierta en un paso en un paso adelante como punto crítico de partida el tercer gran eje inicial básico y fundamental bajo nuestro punto de vista bajo el punto de vista de la organización CEAFA es la investigación y la investigación sin apellido es fundamental seguir apostando por la investigación básica es fundamental seguir apostando por la investigación clínica de ello va a depender el abordaje futuro de la enfermedad como tal el abordaje y el tratamiento de ello va a depender que se pueda cronificar que se pueda prevenir que se pueda tratar o incluso en algún momento que se pueda curar fundamental ahora bien ahora bien hemos dicho antes que ha pasado de ser un problema familiar a ser un problema social el Alzheimer huyendo quitando la palabra enfermedad está afectando no solamente al paciente sino que está afectando al conjunto de la familia e indirectamente a la sociedad es crítico es crítico poder dotar a las personas que están conviviendo día a día con el Alzheimer de unas condiciones mínimas de calidad véanse terapias no farmacológicas véanse programas de apoyo al familiar cuidador etcétera y esto y de apoyo pero no solamente para convivir con la enfermedad sino para poder convivir con su propia vida valga la redundancia necesitamos saber cuál es el impacto real de la enfermedad del Alzheimer en la sociedad para poder intervenir en esa otra parte que no es tan médica o tan de tratamiento es lo que llamamos investigación social y si la investigación es uno de los pilares sin apellido para CEAFA resulta crítico poner al mismo nivel de importancia una investigación y otra deben complementarse deben retroalimentarse cada uno desde su ámbito porque a fin de cuentas lo que estamos es trabajando o esa es la idea estamos trabajando para un colectivo de personas que nos están necesitando y nos están demandando respuestas y muy distintas necesidades y aquí llegamos yo creo que al eje fundamental del punto de partida el cuidador debe ser objeto de atención pero no debe ser objeto de atención con programas pues ahora se me ocurre apoyar al cuidador con un plan de formación ahora se me ocurre apoyar al cuidador con un plan de asesoramiento no señor el cuidador es el cuidador familiar es tan afectado como el paciente por lo tanto cualquier política cualquier acción cualquier paso que se vaya a dar cualquier política nueva que se tenga que generar tiene que tenerlo en el centro en el foco de atención exactamente igual que al paciente no quitemos la línea de paciente y cuidador ambos son afectados por el Alzheimer y ambos sufren las consecuencias de la enfermedad en este caso esos cuatro esos cuatro bloques iniciales son el punto de partida que tiene que marcar un proceso aquí iniciamos las propuestas dentro de este de este proceso el primer gran bloque necesitamos alcanzar un consenso sobre la enfermedad es decir de qué estamos hablando en este momento de qué estamos hablando para poder saber de qué estamos hablando es decir resulta crítico resulta fundamental resulta necesario apostar por tener un censo de pacientes es decir cuántas personas hay en este momento con la enfermedad cifras hay para aburrir hay quien dice 600.000 se ha llegado a decir 300 1.200 800 vale de qué de qué estamos hablando realmente hay estudios de incidencia hay estudios de prevalencia pero no hay una respuesta única si no conocemos claramente la realidad a la cual nos enfrentamos difícilmente vamos a poder dimensionar la magnitud del problema difícilmente vamos a poder dimensionarla con lo cual censo de pacientes es clave como punto de partida para iniciar el proceso sabemos que el Alzheimer es una enfermedad infradiagnosticada y diagnosticada en el mayor de los casos son un porcentaje muy importante de una manera tardía de una manera tardía cuando ya no da lugar más que al acceso de alguna terapia farmacológica y acceso a un recurso asistencial o residencial se sabe se sabe y esto no hace falta que yo lo repita aquí en este en este auditorio que una adecuada combinación de terapias farmacológicas con terapias no farmacológicas cogido a tiempo en el momento adecuado contribuye a ralentizar unos años la evolución de la enfermedad y por lo tanto a mejorar y prolongar los niveles de calidad de vida si tenemos políticas y planes de prevención en otras patologías deberíamos tener planes y políticas de prevención en el tratamiento perdón en el diagnóstico huyendo y olvidándonos y esto es una una tarea y una responsabilidad de todos de las barreras que nos representa lo que todavía es la estigmatización social de la enfermedad es decir tenemos que ser capaces de superar eso para avanzar hasta este diagnóstico a tiempo esto parece de perogrullo y esto nos pueden decir muchas muchas veces los profesionales están formados por supuesto que están formados España tiene un sistema de salud un sistema nacional de salud magnífico y eso no lo puede negar absolutamente nadie tiene unos magníficos profesionales eso no lo puede negar absolutamente nadie pero no todos los profesionales son especialistas en todas las materias y los síntomas iniciales de la enfermedad no hace falta decir aquí que se confunden con otros más propios de la edad no es decir los propios profesionales fundamentalmente de atención primaria que son la puerta de entrada al sistema tienen que tener las herramientas suficientes y necesarias para poder detectar esos síntomas de alerta que permitan que permitan una derivación rápida y urgente a los servicios especializados que son en este país los que tienen la responsabilidad de del diagnóstico y a partir de ahí y a partir de ahí hacer realidad los grupos interdisciplinares las unidades de demencia la confluencia de todos los profesionales del ámbito sociosanitario perfectamente formados perfectamente capacitados y trabajando en en lo que tiene que haber antes hablábamos del censo antes hablábamos de la magnitud del problema vale analicemos también la situación real de ese impacto socioeconómico del alzheimer y es crítico hacerlo se ha valorizado hace unos años mientras no exista mientras no exista en la actualidad ese dimensionamiento socioeconómico del problema la administración debería o podría bueno si debería por qué no asumir como propios o como punto de partida los datos recogidos en el informe de la confederación española de familiares de personas con alzheimer una media y además está perfectamente en sintonía y está argumentado y está en consonancia con otros informes y con otros estudios una media de 31.000 euros anuales entre costes directos y costes indirectos el salario medio en este país es 24.000 euros en la conferencia de la organización mundial de la salud de ginebra la primera cumbre ministerial a la que portugal tuvo la suerte de estar representada no así otros países una de las recomendaciones que salía que se propusieron que se pusieron encima de la mesa fue el incremento de un 1% en los presupuestos de investigación que cada país dedica en este momento un 1% es poco pero por algo hay que empezar hay que seguir fomentando la investigación a todos los niveles desde la formación perdón la investigación básica la clínica fomentar la investigación en red optimicemos recursos apoyemos el registro de investigaciones para no duplicar no duplicar fomentemos y esto debe haber un control evidentemente para garantizar esa coordinación y evitar duplicidades de proyectos de investigación potenciemos el banco de cerebros el banco de cerebros y otro tipo de bancos que salió el otro día en el grupo estatal de demencias de células más biológicos más moléculas todos aquellos bancos de donaciones que permitan avanzar esta investigación y además reivindiquemos sin ningún tipo de rubor que el Alzheimer merece en cuanto a dotación de inversión ser considerada al mismo nivel que otras patologías que tienen una mayor inversión y que han sido capaces de reducir la mortalidad a niveles realmente mínimos no lo estoy quitando importancia porque un 0,001% es importante ya es importante de la misma manera que hay que fomentar la investigación de bata blanca para que no me llame la atención hay que fomentar la investigación social lo que estábamos hablando antes y aquí quiero reivindicar quiero reivindicar directamente porque es digamos planteamiento de la propia confederación las sinergias y las colaboraciones estables pasadas y sobre todo de futuro que CEAFA está manteniendo con el centro de referencia estatal de Salamanca es decir es fundamental que aunemos estas sinergias y es fundamental que seamos capaces de desarrollar productos entendidos como terapias no farmacológicas como planes de actuación como inspirar las nuevas políticas para mejorar la calidad de vida de quienes están conviviendo hoy en día con la enfermedad y ese es un trabajo que lo llevábamos programando tiempo y que este año por fin ve la luz ve la luz en un plan de investigación multicéntrica del cual ya hablaremos en otro momento porque ya me han llamado la atención y aparte de eso las situaciones reales es decir valoremos el Alzheimer no solamente desde el punto de vista estrictamente de la enfermedad valoremos desde el punto de vista de las consecuencias globales de la enfermedad sociales familiares laborales económicas es decir ¿cuántas personas han tenido que abandonar el mercado laboral? ¿lo sabemos? en el estudio de coste estamos hablando en torno a un 30-40% de personas ¿qué pasan con esas personas? ¿cómo incide el coste el cuidado de la persona en la economía de la familia? eso es investigación social y a eso hay que dar respuesta a eso hay que dar respuesta también y hay mucha gente hay mucha gente que está esperando esas respuestas como el mismo Agua de Mayo que está esperando el tratamiento para curar la enfermedad con lo cual fomentemos apoyemos la investigación social y CEAFA ya se ha comprometido con este tema y ya ha dado los primeros los primeros pasos políticas sociosanitarias hablamos de políticas sociosanitarias es necesario trascender abrir la mente o sea decir no solamente es social ley de la dependencia no solamente sanitario tratamiento es más más las áreas de intervención que las nuevas políticas sociosanitarias a las cuales CEAFA plantea tienen que cubrir un modelo de atención sociosanitaria homologado homologado en todo el territorio independientemente de competencias autonómicas y de calidad por supuesto un modelo de calidad sociosanitaria donde el paciente donde perdón no el paciente no donde la persona que convive con Alzheimer vea satisfechas las necesidades que tiene un modelo sociolaboral y jurídico es decir ¿por qué no trascendemos y forzamos y pedimos vamos a establecer leyes de ¿cómo se dice esto? de apoyo ¿vale? a la economía vamos a eliminar el IVA de no sé dónde vamos a facilitar una deducción en la declaración de la renta en el IRPF en donde sea dotemos de ese de ese marco jurídico y apoyemos la investigación sociosanitaria voy a ir rápido en esto y voy y voy a ir rápido a Drede porque me interesa pasar aquí hacia la política de estado de Alzheimer y me he permitido el lujo de pasar lo anterior porque en la última diapositiva podrán encontrar el enlace el link donde acceder a todo el documento completo queremos reivindicar en este momento la política de estado de Alzheimer ¿cómo la entendemos? la política de estado de Alzheimer tiene que ser general debe abarcar a todo el estado debe ser integradora contando con absolutamente todos los niveles de la administración y al mismo nivel y en el mismo sentido debe ser global no sirve una política de estado solamente para el enfermo para todos los que están conviviendo con la enfermedad y por supuesto debe ser transversal aquí no deben estar implicados solamente el ministerio de sanidad y servicios sociales aquí tiene que estar implicado desde este ministerio con bandera hasta el ministerio de fomento para ayudar a las adaptaciones de las viviendas para los casos que sean necesarios debe estar metido también el ministerio del interior estoy ejemplificando muy rápidamente ¿vale? para el tema de los carnes de conducir para el tema de control de armas debe estar metido también el ministerio de trabajo para todos estos controles legislativos que ayuden a mantener la economía familiar etcétera la política de estado y voy corriendo ya debe basarse en cuatro ejes cuatro ejes interrelacionados que recogen todo lo que hemos estado hablando previamente los servicios sociosanitarios de calidad la formación y la capacitación de todos los profesionales familiares la investigación en general de calidad y la protección jurídica y económica para quien está conviviendo con la enfermedad aquí en el link de más adelante también todo esto se recoge en esta pequeña diapositiva y si Maribel iba a hablar del grupo de demencias muy rápidamente el grupo de demencias da la primera respuesta no da la respuesta sino es la primera respuesta de la administración a la petición a la reivindicación a la necesidad que SEAF ha venido demandando y discutiendo juntamente con el CRE de Salamanca de la necesidad de la política de estado se han creado a lo largo del tiempo y hay que reconocerlo y hay que decirlo y no es ni peloteo ni me genera ningún tipo de rubor unas sinergias muy positivas y muy estables y espero que lo continúen siendo cada vez mejor no solamente con el CRE de Salamanca sino también con el propio inserso y también con otros agentes que están vinculados veas el caso de la Fundación Reina Sofía que está aquí presente y con el CIE que también me has dicho Maribel que estaba presente se está generando esa sensibilidad ese compromiso que se está traduciendo en este grupo estatal de demencias el grupo estatal de demencias nosotros lo podemos considerar e insisto sin ningún tipo de rubor como ese primer paso para alcanzar el abordaje integral del Alzheimer queremos considerarlo como primer logro en nuestro objetivo compartido es decir y estamos contentos no satisfechos pero sí contentos de que el grupo esté ahí nosotros CEAFA no solamente la Junta de Gobierno sino toda la estructura no olvida no olvida sus orígenes reivindicativos es decir que es lo que tiene que hacer toda buena asociación reivindicar pero además de reivindicar construir sinergias positivas con todos los agentes con todos los actores queremos pensar o yo quiero pensar que esto es una oportunidad de compartir y de querer construir desde la experiencia y desde el conocimiento acumulado por más de 25 años de actividad CEAFA cumple este año 25 años y esto es un privilegio poder compartir ese conocimiento de esos 25 años con todo este auditorio estamos obligados a abordar este reto de manera conjunta muchísimas gracias y para mí gracias